Minuto de Eternidad Es bueno que se estén llenando las redes con videos de recomendaciones para guardarnos de un virus. Son buenas noticias, información vital. Sin embargo, desde hace siglos, Jesús de Nazaret nos habló de una buena noticia, el Evangelio. Más grave que cualquier virus del cuerpo es un virus del alma que se llama pecado. Nos aleja de Dios, nos quita toda esperanza y nos mata el alma. El sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario, en nuestro lugar, el inocente muere por nosotros culpables, es la buena noticia. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado ante Dios y entregarle nuestra vida a Jesús. Esta es la información más importante de la vida y todo ser humano debería saberla. Cuidar nuestro cuerpo es bueno, pero más aún cuidar nuestra alma. Y si tú ya conoces el Evangelio, pasa esta información a todos los que la necesitan. Es vital, más vital que cualquier otra cosa que circule en las redes. Que Dios te bendiga con su salvación. Gracias. Gracias.